Amigos, ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Hoy ya, por cierto, mitad de semana, miércoles, ya veintinueve de julio del dos mil veinte, una temperatura ambiente al momento de veinticuatro grados centígrados, se espera que la máxima el día de hoy sea de veintisiete grados con un setenta por ciento de humedad y con al menos hasta el momento cuarenta por ciento de posibilidad de lluvia que continuará intermitente a lo largo del día de hoy por diferentes municipios del estado de Tamaulipas. Para mañana ya se pinta un panorama diferente en que poco a poco irá, serán aislando las lluvias al parecer, pero bueno, así te presento los titulares el día de hoy, nuestro periódico, el día de hoy, Ciudad Victoria, te invito a que lo adquieras, a que lo compres, prolongan, mire usted, así como puede usted observar, prolongan fase uno de reactivación, y es que retroceso en lo que ya se había avanzado, destaca el cierre sábados y domingos de en comercios, no es sencillo, así como aplicación de ley seca en toda la entidad tamaulipeca, y tampoco habrá transporte público el fin de semana, prepárese, porque si usted trabaja, no habrá transporte público a fin de reducir en lo mayormente o mayormente posible lo que viene siendo, pues, la movilidad dentro de todo el estado de Tamaulipas. Mire usted, una nota que redacta y que lo invitamos a que la lea y que adquiera nuestro periódico, el día de Ciudad Victoria, Francisco Medina, y es que ante la alta incidencia de contagios por COVID-19, el gobierno de Tamaulipas ha decidido y extendió la prohibición de venta de bebidas alcohólicas los fines de semana, así que, pues, para reducir, pues, mucho la movilidad y sobre todo también reducir la movilidad que ya estaba contemplada a partir de las diez de la noche y hasta las cinco. de la mañana. Las novedades, aunque se continúe la fase uno de reactivación de las actividades, se ha vuelto a aplicar los sábados y domingos, como le acabo de indicar, además, pues, otra noticia, y es que piden evacuar y a colonias y campamento migrante, pues, extranjeros se muestran reacios a dejar el refugio ubicados a unos metros del bordo, o borde, como quiera usted llamarlo, del río Bravo, allá en Matamoros, están reacios, pero bueno, pues, todo sea por, pues, protegerlos, además, perdieron batalla contra el COVID-19, lamentablemente, cuatro personas más. Sí, tal y como ve, y una nota que redacta José del Carmen Perales Rodríguez, pues, aquí, tan solo en Victoria, cuatro personas el día de ayer perdieron la batalla contra el COVID-19, Victoria registró este martes la cifra, hasta el día de ayer, la más alta de defunciones en un solo día, en lo que va de la pandemia del COVID-19, a reportar, pues, el día de ayer, pues, la Secretaría de Salud de Tamaulipas, cuatro decesos de pacientes que tuvieron complicaciones debido a esta enfermedad, padecimiento del COVID-19, y aún así, ante estos padecimientos, sí que impactante de que en tan solo, en un solo día cuatro, pues, lamentablemente fallezcan, aún hay personas que no, que no creen, que no se cuidan, que no toman la sana distancia, que no, no se lava las manos, en fin, hemos estado recalcando a lo largo de todos estos días, y la única, la única manera de salir de esto, es que usted, por favor, ayude, es tan fácil, tan sencillo como usar cubrebocas, tan fácil y tan sencillo como tomar distancia, y como todas las medidas que hemos estado indicando, de lavado de manos, uso de geles antibacteriales, hoy no te vais a perder a las once treinta de la mañana, ya en unos cuantos minutitos, ya se encuentra Chantal Martínez en nuestras instalaciones, porque le estaría llevando el apunte, pues, para que no se lo vaya usted a perder, a las siete, panorama de seguridad con Francisco Medina, no te lo puedes perder el día de hoy, además, se pide Tamaulipas declarar, pues, lo que hemos visto, lo que ha pasado y sucedido a través de lo que viene siendo la tormenta tropical en Hanna, y es que pide Tamaulipas declarar emergencia en la frontera, Alfredo, una nota que redacta Alfredo Guevara, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, solicitó a la declaratoria de emergencia para el municipio de Reynosa, en espera de recibir el apoyo del gobierno federal, a través del Fondo Nacional para Desastres Naturales, el Fondent, esperemos que llegue pronto esta ayuda, pero, bueno, así, así las cosas ahorita en estos momentos, y ojalá que a nuestros hermanos allá en Reynosa se encuentren bien, lamentablemente, hay muchos desplazados debido a esta contingencia y que han sido afectados, además, amaga la FENACO con una rebelión, porque la Federación Estatal de Cámaras de Comercio de FECANACO, en Tamaulipas pidió Comité Estatal de Seguridad en Salud, así como gobierno del estado, ya nos, ya no, que ya no nos sacrificen más al comercio, limitando sus horarios y operación al mismo tiempo que advirtió que podrían revelarse contra dichas disposiciones, pues también el otro tema, o la otra cara de la moneda, los comercios, que bueno, caramba, estamos padeciendo dentro de esta pandemia, la única manera es que todos nos cuidemos, y de esta manera, si hacemos caso y nos educamos, creo que podrán reabrir quince mil ya, quince mil seiscientos ocho casos de COVID en Tamaulipas, lamentablemente la cifra de excesos ya está en novecientos cincuenta, en territorio nacional ni se diga la curva, por más que quieran aplanarla, sigue en franco ascenso cuatrocientos dos mil seiscientos noventa y siete, y lamentablemente la cifra de fallecimientos cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y seis, ayer pues Monterrey rayan al Toluca, tres goles, el equipo de Antonio Mohamed, pues hizo de las suyas, no sacaba una victoria desde la final ganada al América en la apertura de dos mil diecinueve, y ayer ante Diablos, pues, tres pepinillos le propinó al Toluca, quien se encuentra en la primera posición en la tabla general, pues, es Puebla, le sigue Tigres, Monterrey, Tijuana, y en la quinta posición, la máquina del Cruz Azul, en gente no te lo puedes perder porque, bueno, pues, Michael Franco y Juliette Olainosa representarán lo mejor del cine nacional dentro de este festival mexicanos en la mostra. Todas estas noticias te las puedes encontrar en nuestro periódico El Día de Ciudad Victoria. ¿Cómo la remata, Mailito, el día de hoy? La remata, sí, recuerda que hoy se espera la máxima de entre veintisiete, veintiocho grados, pues, chubascos aislados en esta creada capital, y tormentas, por cierto. Hanna, además de haber sido un fenómeno meteorológico, también lo fue político, sacó del confort a varios aspirantes a remar, salvar gente, entregar comida, mojarse los zapatos, a todos ellos les cayó el huracán como anillo al dedo, bendita, bendita lluvia. Periódico El Día de Ciudad Victoria, periódico de los bien informados, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal Way, por supuesto que adquieras nuestro ejemplar diario, quieres que te llegue de casa, marca ocho treinta y cuatro, trescientos dieciocho, veinticuatro, sesenta, te atenderemos, atenderemos con gusto. Soy Paco Aguilar, feliz mitad de semana, sígase cuidando, en serio, del COVID-19. Buenos días.